Hola amigos, yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 3 Este desafío nos va a decir lo siguiente Registra hieleras o máquinas de hielo Hay que registrar 5 y en este video les voy a enseñar como conseguirlo bastante rápido Y si se puede, en una sola partida Así que vamos con el intro Para hacer este desafío lo más rápido posible Lo que vamos a intentar hacer es hacer el tour de gasolineras En todas las gasolineras vamos a encontrar estas, las máquinas de hielo En este caso vamos a empezar aquí, les enseño en el mapa Aquí, vamos a tomar la primera y de aquí vamos a tomar un vehículo Y ahora si seguimos con el tour No se preocupen por agarrar loot Simplemente mientras tengamos un vehículo con gasolina vamos a poder hacer este desafío Así que vámonos ¡Ey! No tiene llantas y le está llenando Bien, llegamos a la segunda gasolinera Ahora estamos en la segunda gasolinera Hacemos exactamente lo mismo Buscamos, miren como ven, otra máquina de hielo Bien, llevamos dos Les enseño exactamente en el mapa De aquí nos movimos hacia acá Esta es la segunda ubicación Ahora vamos a seguir por el camino Y vamos a ver que hacia acá puede haber O creo que esta es una gasolinera Vamos a buscar una siguiente gasolinera Para poder hacer este desafío Si, la puede hacer este desafío No, 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 corre, 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 la cagué, la cagué Venimos a la tercera gasolinera Y aquí tenemos nuestra tercera de estos Les enseño en el mapa exactamente hasta donde vinimos De aquí seguimos el camino hasta acá Y aquí tenemos otra gas Donde podemos encontrar nuestra siguiente máquina de hielo Así que sigamos Ahí está, seguimos todo el camino hasta llegar a otra gas Vemos si en esta gas hay máquina de hielo Sí, sí hay Ahí está, llevamos cuatro Les enseño, ahora vinimos hasta acá Hasta esta zona tuvimos que venir Otra gasolinera Ahora sigamos la ruta del camino Yo creo que por aquí esta es otra gas que vamos a tomar Entonces agarramos un coche y vámonos directo hacia allá Ahí está, vamos llegando a la última gasolinera A ver, ahora si buscamos máquina de hielo Aquí está, máquina de hielo La tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado Es la manera de encontrar las cinco máquinas de hielo Todas las máquinas de hielo La manera más rápida de encontrarlas es al lado de las gasolineras Y es una manera muy rápida de hacerlo Bastante rápido y bastante efectivo Espero este video les haya gustado Ya saben que si les sirvió Dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao, bye Chao